Un segundo, acabo de encontrar a Tito, hace mucho que no veía a Tito, eh, ya me vio Tito, sí, ya sabe que soy yo Tito, hola Tito, vente vamos Tito, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía a Tito, ¿cómo está Tito? ¿Cómo está mi perrito Tito? Mira qué sucio estás Tito, mira qué mugroso estás Tito, sí, son otros perritos ¿Cómo estás Tito? ¿Cómo estás Tito? Tito bonito, Tito ¿Quieres comer Tito? Pues claro que quiero comer, qué pregunta más estúpida me acabas de hacer Orlando, claro que quiero comer, tengo mucha hambre y además extrañé mucho Oye Tito, y platícame, ¿a dónde te fuiste campeón? Hace muchísimo que no te veía ¿Qué? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿A la Ciudad de México te fuiste? Con razón esas tan flaco ¿No tuvieron comida por allá, verdad esos malosos? ¿No? ¿Su sobrecito Tito? Sí, exacto Yo te extrañé mucho Tito, tienes mucha sed, ¿verdad? Seguramente estuviste caminando por horas, buscando un poquito de agua y tantita comida Bueno, servicio VIP, very important perritos, vente pan, vente panza Ay, qué hambre Dios mío, ay qué hambre Dios mío Tito, despacio, despacio Tito Tu agüita Tito, tenías mucha hambre, ¿verdad campeón? Y platícame Tito, estás casado, tienes novia, vives en unión libre, ¿qué anda contigo Tito? Nada de eso, ¿no? Soltero, con razón te fuiste a echar desmadre a la Ciudad de México y no me avisaste Tito Tito, come despacio campeón, tienes mucha hambre, ¿verdad? Es más, te voy a dar otro sobrecito, Tito Otro sobre, no, espérate Tito, 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 despacio Tito, Dios, pero déjame terminar de poner tu sobrecito ahí, Tito No, espérate hombre No, Tito, Tito, ah, pinche Tito Oye, es mucha hambre, ¿verdad? Sí, ay, mi chiquito hermano Bueno, te quiero Tito Señorita Lili Ah, no, Lolita Te quiero, te veo mañana Señora Lolita Te quiero, te veo mañana Cuidan a Tito Ok, bye bye Chau, chau, chau